Bueno, acá volvimos, volví con la plaquita, así que ya la tengo en línea. A Ivana Espina, La Pc, La Pc.Tarot, La Pc.Tarot, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Estos moros, qué cosa seria, Dios mío. Como te decía, fuera del aire, ahí tenés a los dos. Pero bien, a los dos chicos, sí. Acá estamos, acá estamos. Bueno, ¿tienen ideas acerca del nombre cuando haga un programa sola? No, igual está bueno el programa sola, te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, está bueno, está bueno. Bueno, gracias, gracias. Si vos lo producís como para hacerlo sola, sale perfecto. Claro, sí. Basta de lo que producís. Sí, sí, sí. Estos moros, ¿viste? Es menos. Dios mío. Bueno. Bueno, para que te ponga un poco más alta. Ahí está, bajo acá. Entonces, yo les voy contando todo lo que hago, porque sí, porque me gusta. Mi, 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 mi. Bien. Bueno. Dale. Hoy hice una tirada distinta. Sí. En realidad, bueno, no podemos decir que esta es una tirada de tablero, porque todo el mundo que se tiró a las cartas conmigo, sabe que yo antes de responder cualquier pregunta hago una tiradita, que es como un tablero, porque son cartas que están organizadas de una manera, hay distintas tiradas que son clásicas o tradicionales, como la crucelta, por ejemplo, que a veces la uso. Y otras son de tablero, porque permiten ver como un relato, ¿sí? Un relato desde... que tiene un inicio y tiene un nudo y un desenlace. Y un desenlace. Claro. Sí. Entonces, generalmente, la primer carta que sale cuando hago una tirada de tablero es la que yo le voy a dar un significado especial, es un significador. Ajá. Uno puede inventar tiradas. Yo, de hecho, hay tiradas que las inventé, que son mías, que me sirven a mí, que no las busqué en algún lado. ¿Por qué? Porque mientras vos sepas cuál es el significado de cada carta, cuál es el significador de determinada cuestión, podés armar, tirar las cartas de determinada manera, y los autores que yo siempre nombro tienen, en el final de sus libros, tiradas también, creadas, digamos, por ellos en función de, bueno, nada, exprimir al máximo la posibilidad de que da el tarot. Bueno, en esta es cortita porque si hacemos una muy larga, se hace muy largo. Y vamos a empezar con la primer carta que sale, que es el seis de espadas, que ya salió en otras tiradas, pero de acá tiene un lugar diferente. Entonces vamos a buscar qué significados en este lugar de la tirada son más apropiados para pensar esta carta. Ajá. penetrar en los fenómenos, ¿sí?, introducirnos y observar los distintos fenómenos. Las atribuciones astrológicas son mercurio en acuario, entonces, bueno, esa forma de entrar en los fenómenos para poder conocerlos tiene que ver con un equilibrio mental, una mente fuerte, con un pensamiento claro, que nos permita comprender, pero, todos los, las personas sabemos que nuestra mente no siempre utiliza este pensamiento racional, que es lo que permite que uno pueda comprender un fenómeno, analizarlo, etcétera. Entonces, esta carta nos dice que ese equilibrio de las facultades mentales, dice Crowley, y morales, es decir, mantener el norte en nuestro pensamiento, siempre se logra en forma provisoria en medio de toda la marea de pensamientos que nos invaden, y en medio del cambio en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy abundantes porque nosotros percibimos el mundo a través de lo que nos hace sentir también. Claro. Y acá vamos a pensar que este significado es claro, pero si nosotros vamos a lograr o esforzarnos en pensar que vamos a tener un equilibrio perfecto y nuestra mente clara y enfocada y demás, nos va a permitir esto pasar por distintos cambios y pausas y momentos en los cuales no se puede hacer demasiado hacia afuera, porque nos sale la segunda carta que es el ahorcado o el colgado, que está relacionado con el elemento agua, que tiene que ver con un sacrificio. Pero ¿qué es un sacrificio? Es buscar lo que es sagrado y tiene que ver con un bautismo también. Entonces hay una transformación. Como está el elemento agua, vamos a pensar que hay una transformación que tiene que ver con las emociones o con lo emocional. Entonces, este pensamiento, claro, nos va a permitir superar y trascender las distintas, estas pausas, estas cuestiones en las cuales nos sentimos detenidas y que no podemos avanzar de la forma en que quisiéramos. Podemos superar esta energía del ahorcado solamente pensando en que tenemos que tener disponible nuestra energía vital, es decir, lo que nos mueve, no estar para abajo, no estar en el agua, no estar sumergidos en el agua, sino poder emerger. ¿Cómo vamos a emerger? Bueno, a través de poder pensar claramente cuál es la situación en la que estamos, para poder llegar a los devastos, que es la energía que inicia con fuerza, en la que también hay que poder destruir aquello, destruir o romper aquello que no nos permite crear o avanzar en nuestra, comenzar, comenzar algo. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle, yo voy haciendo como un punteo. Eso que podemos comenzar va a tener que ver con poder usar nuestros recursos, y acá vamos al tres de oro, la de abajo, que es los trabajos, usar nuestros recursos, no los que necesitamos para que esto que iniciamos sea perfecto, los que tenemos de la mejor manera, y para eso tenemos que tener la mente clara y equilibrada, de cómo podemos con los recursos que tenemos explotarlos al máximo para lograr construir o materializar o realizar esto que nos pasó en la carta del colgado, esta transformación, esta transformación, la carta del, bueno, ahora vamos a ir un poco más en detalle, pero esta, están en los podcasts, no me acuerdo ya, en qué número, pero está, después cuando suba el videito que queda en YouTube, lo voy a buscar y lo voy a linkear también. El orcado nos habla de un momento en el cual este bautismo, esta transformación, este sumergirse en el agua, este detenerse, no es un detenerse que nos lleva, digamos, que la inercia nos para, sino que tiene que ver con poder gestar, y esa es la transformación, algo valioso, pero que lleva mucho tiempo poder verlo. Es la, yo siempre pongo la idea de la semilla en la tierra, podemos pensar en un embarazo, en donde algo se está gestando, pero hasta que no emerge ese ser, no sabemos qué es lo que se está gestando, quién es, qué características tiene, cómo es su cara, cómo es su personalidad. Si tiramos una semilla cualquiera que encontramos, o vemos un brote de una plantita, que a veces pasa en las macetas, que nos brota una planta que no es de nuestra planta, no sabemos qué es, hasta que no emerge completamente. Esa es la energía del orcado, no es un detenerse, una pausa, un obstáculo, sino que es un momento en el cual no se puede iniciar con energía, ni buscar acomodar nuestros recursos, hasta que no podamos descular qué es esta transformación y qué es lo que se está gestando. Para poder descular esto, o comprenderlo, vamos a ponerlo en otro término, necesitamos la mente clara y lo más objetivamente posible. ¿Qué quiere decir objetiva? Quiere decir que obviamente el mundo se nos viene encima y nosotros vamos hacia el mundo, no usando siempre nuestra mente racional. Tenemos percepciones, tenemos angustias, tenemos tristezas, tenemos situaciones en las cuales nos sentimos superados, o con el agua hasta el cuello, que sería esto del orcado. Sin embargo, tenemos que lograr, tenemos que lograr, bueno, sería ideal que logremos, tenemos, yo digo, tenemos que lograr en función de la tirada, ¿no? Tenemos que lograr que sacar de ese momento lo mejor para poder iniciar algo y ese iniciar tiene que ver con usar nuestros recursos de la manera más eficiente que se pueda, para poder concretar y realizar lo que podamos en el terreno de lo posible. No lo que supongamos, y acá vamos al ocho de bastos, lo que supongamos que tiene que ser perfecto. Porque a veces no frenamos o no avanzamos, porque suponemos que para poder avanzar y concretar y materializar necesitamos esto, 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 esto y esto. Sin embargo, si nosotros podemos usar nuestros recursos de manera lo más eficientemente posible, vamos a poder avanzar. Mira, un ejemplo. Vos hoy podrías haber dicho, mira, no sale el programa porque, sin embargo, vos usaste los recursos que tenías, ¿sí? Tus recursos son tu conocimiento, los elementos materiales con los que tenés y sabés usarlos, para poder rápidamente sobrellevar una situación. Vos te podrías haber quedado detenida en esa situación y decir, bueno, hoy no salimos al aire porque, sin embargo, lo podiste resolver. Ese tipo de cuestiones. No la vas a resolver de la mejor manera posible. No, claro. ¿Por qué? Pero, sin embargo, lo podés resolver. Y esto lleva, y estas son las cuestiones de utilizar los recursos y estar con el ojo atento a ver cómo podemos utilizar nuestros propios recursos y los recursos con los que contamos para poder realizar. Para poder realizar, ¿por qué? Porque la última carta, que es el diablo, el diablo, que ese sí está en el arcano 4, que yo hice la muerte y el diablo, en el arcano 4, en el podcast 4 hice los dos arcanos, la muerte y el diablo, me acuerdo. El diablo, la atribución es Capricornio, pero a la vez, en este maso en particular, Crowley lo relaciona con el dios Pan, que es el dios de la fertilidad. Entonces vamos a pensar en algo, y Marte está exaltado en el signo de Capricornio, y a la vez tenemos a Saturno, y a la vez tenemos a la letra Ain, que quiere decir ojo. Entonces todo esto lo vamos a tratar de pensar. El diablo, por un lado, habla de conflicto, de poder y de conflicto. Eso por un lado. Pero acá lo vamos a pensar en otros aspectos, que es la cuestión de la energía creativa. Dar forma material, creativamente, y también tiene que ver con cómo una idea se materializa. Capricornio es un signo que está muy vinculado con la concreción y materialización. Pero acá tenemos que lograr algo auténtico, propio. Y acá hablamos del terreno de lo material. El diablo puede ser ambicioso también. Todo lo ve en el sentido de que no podemos escapar de este proceso. Es un proceso importante, que nos lleva a nuestra propia autenticidad. También tiene que ver con romper las limitaciones que no nos permiten, las limitaciones sociales, culturales, familiares y las propias, que los propios autosabotajes, que no nos permiten ser quienes somos auténticamente. Todo esto, muy lindo. Pero, como es una carta difícil, porque si hablamos de poder, yo eso siempre lo pongo, poder es re lindo. Uno dice, bueno, poder. Pero el poder lleva a un conflicto, porque si yo puedo, tengo que poder en forma colectiva. Si yo puedo y uso un poder en forma unilateral, voy a poder sobre otras personas. Entonces, si yo puedo sobre otras personas, probablemente piense en someter o en pasar por encima de otras personas. O estar en el otro lugar, en el cual hay alguien que puede más que yo, en forma unilateral, y pasa por encima mío. Entonces, ahí hablamos de un conflicto, en el cual hay una cuestión de poder y sometimiento. De rebelión también. Y todo eso lo podemos llevar a un terreno en donde aparece lo creativo. Porque yo, para poder en forma colectiva, es decir, para que podamos, porque, por ejemplo, este tres de oro, que es pensar en nuestros recursos, nuestros recursos no tienen valor en forma, en soledad. Por ejemplo, si nosotros pensamos esto de los recursos, como, bueno, tener mucho dinero. Yo tengo mucho dinero, suponete. Igual acá no estamos hablando de dinero. No sale el tres de oro, acá no está relacionado con el trabajo. Pero nosotros tenemos, suponete, no sé, muchos recursos acumulados. No nos sirven, si no podemos, por ejemplo, utilizarlos para, no sé, viajar. Y para viajar, yo necesito entrar en un sistema en el cual hay otras personas. Yo no puedo, qué sé yo, aunque me vaya en un jet privado. Hay un tipo que lo tiene que manejar, que lo tiene que... Y tengo que ir a un lugar donde hay un hotel, donde tengo, claro, que hay que entrar en un diálogo con personas. Pero no solamente, sino que eso existe, porque existe un grupo, porque existen otras personas. Entonces, no podemos pensar nada en forma unilateral. Acá me estoy delirando con esto que estoy diciendo, pero, por ejemplo, porque uno dice... Claro, porque nosotros decimos, bueno, poder. Bueno, yo puedo, pero yo puedo si también otras personas pueden, porque si no, entro en un... en una instancia en donde el poder me implica mucho trabajo para mantenerlo. Claro. Y también, no puedo mantener yo el poder sola. Tengo que tener gente que sostenga ese poder también. En fin. Vamos a pensar que las tiradas estas de tablero... Y acá termino y ya. Podemos leerlas, yo las leí en forma horizontal, pero también podemos leerlas en forma vertical. Entonces, la mente clara, esta mente clara, fuerte... ¿Fuerte qué quiere decir? Quiere decir que hay una idea que yo veo con claridad y yo me tengo que agarrar de esa idea para poder entrar al mundo y conocerlo. No tengo que soltar esa idea y dejarla que se pierda en esa marea de acontecimientos que me invaden perceptivamente y me invaden emocionalmente. Tengo que agarrar esa idea y con esa idea firme, esa es la mente fuerte. La mente fuerte es una mente que no se quebranta ante los obstáculos, estas cuestiones, este momento del ahorcado en el cual, bueno, yo tengo una idea, pero no la puedo llevar adelante. ¿Por qué? Porque estoy en un momento en el cual las cosas no suceden rápidamente, no suceden en forma racional, porque el ahorcado tiene que ver con una transformación como más densa. no puedo hacer, no puedo iniciar, entonces me tengo que agarrar firmemente de una idea para que me acompañe, la tengo que elaborar, tengo que estar seguro, objetivamente, racionalmente, para que me acompañe en todo este proceso. Si no, me voy a perder en este momento del diablo, sin saber qué quiero, qué quiero crear, qué hago con todo ese poder, esa energía que aparece ahí como pidiéndome, bueno, a ver, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? Mirá que si, mirá que tenés que mantener esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza mental. Esta energía, esta idea firme, nos va a llevar a poder pensar nuestros recursos de manera más eficiente. La energía, este bautismo, esta transformación, este estar adentro del agua, cuando nos tapa el agua, sería el ahorcado, cuando nos tapa el agua, y también pensemos que cuando estamos adentro del agua, cuando nos metemos en el río o en una pileta y nos sumergimos completamente, los sonidos y nuestros pensamientos, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, los sonidos de afuera, se escuchan de manera totalmente diferente. Hay un momento de gran intimidad y hay un momento en donde el mundo se apaga y da lugar a un encuentro con nuestra propia corporalidad y nuestras ideas también son diferentes si nos sumergimos en el agua. No si nadamos, sino si nos sumergimos en el agua. Supongo que todo el mundo ha tenido en algún momento, ha ido al río, al mar, bueno, el mar tiene otro movimiento, pero el río o una pileta en la cual te sumergís, cuando yo era chiquita me acuerdo que hacíamos eso, y hay una percepción diferente. Entonces, esa percepción es la que nos va a permitir encontrar la veta para actuar, donde también aparece esta idea fuerte, donde queda lo esencial, donde quedamos a solas con nosotras mismas. Claro. Y permite también tener como una iluminación en este momento de decir, porque se apagan también algunos problemas, hay un momento como de gran paz, pero no puede durar tanto porque necesitamos salir a la superficie para activar, justamente. Y acá tenemos el 8 de bastos, que se llama rapidez, pero que además tiene que ver con una energía que es vibrante, que de alguna manera nos impulsa hacia este momento que es el diablo. Y para poder iniciar, que es el 2 de bastos, iniciar y emprender, que acá nos dice el 2 de bastos, que también habla de la destrucción, destrucción en el sentido de que para poder iniciar algo nuevo tenemos que, no sé si es destruir la palabra, pero tenemos que dejar que cerrar lo anterior. Claro. Cerrarlo, cerrarlo, no arrastrarlo con nosotros, sino no podemos emprender algo nuevo, realmente novedoso. Y esto nuevo, novedoso, es justamente, justamente, este laburo que nos pide el diablo, que es ¿quién soy? ¿qué puedo hacer con esto que soy, con estos recursos que tengo con esta idea que tengo de la que estoy agarrada y que no puedo soltar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo? ¿Qué puedo hacer? No, qué puedo, uy, qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer, sino qué puedo. ¿Qué cosas son? Claro. ¿Qué acciones son las que...? Claro, exactamente. ¿Para qué? Para que la energía creativa y fecunda del diablo, ¿sí? No nos permita justamente emerger con autenticidad, autenticidad que es, bueno, ¿quién soy? Realmente, ¿qué puedo darle al mundo? ¿Dónde está mi fuerza, mi fortaleza, mi poder? ¿Qué es lo que puedo yo dar al mundo? Y si nos quedamos como muy empantanados en esto del colgado, que bueno, que la idea se me ahogó conmigo ahí en ese agua y salgo de ahí y no sé qué quiero hacer y demás, bueno, la energía del 2 de bastos puede tener más que ver con avanzar en forma más unilateral, porque está atribuida a Marte en Aries. Ajá. Entonces, Aries es un signo que inicia el zodíaco, Marte es un signo de acción, entonces, el 2 de bastos para que no sea unilateral, es decir, avance y lleve que a pensar, a pasar por encima, a que el diablo pase por encima de situaciones y se lleve puesta un montón de situaciones, hay que tratar de que esa energía haya pasado por esta reflexión abajo del agua y esta transformación abajo del agua y esté acompañada de esta idea del 6 de espadas. Y charán. Está bueno lo de abajo del agua, porque, bueno, este año la pila se rompió, pero, ¿a la qué iba? pero el estar abajo del agua, ¿no? Tomar esa respiración y escuchar únicamente tu corazón y tu cabeza. Claro. Porque respirar y el agua, bueno, el agua es tan, para mí es como, no, no sé, es mi segundo hogar, debe ser mi segundo hogar. Claro, es que nosotros, pensá que en nuestra gestación, estuvimos en la panza de una mujer que estábamos exactamente en una bolsa de agua en un momento en el cual estábamos totalmente sumergidas en el agua, en ese agua primordial de la madre y obviamente en ese agua vivimos nuestra más maravillosa transformación que es haber salido a la vida y ser quienes somos ahora. Mirá. Mirá si será importante el trabajo del abogado, pero no salimos cuando quisimos, salimos cuando estuvimos listas para salir. Sí. Porque si hubiéramos salido antes no hubiéramos sobrevivido. Mirá. Sí. Salimos cuando estuvimos listas para salir, entonces es un proceso que lleva tiempo. Pero un tiempo determinado. Claro, pero es valioso lo que emerge. Claro. Claro, claro. Ni hablar. Buenísimo. ¿Esto aplicado a un proyecto sería parar? Esto aplicado a un proyecto sería no perder de vista, no soltar nunca esa idea del proyecto, no soltarla, no soltarla. Si las cosas se detienen pensar, bueno, a ver qué es lo vital que tengo que aprender o entender o comprender, siempre agarrada de esa idea y con la mente lo más inquebrantable que se pueda. Inquebrantable ¿qué quiere decir? Bueno, que a veces te tapa el agua, te lleva puesta el agua. Sin embargo, si vos estás con esa idea inquebrantable podés salir del agua y poder iniciar algo y eso que inicies tiene que y este proceso nos lleva a una gran transformación que es la que nos pide el diablo. Es una transformación también la que nos pide el diablo ¿por qué? Porque nos pide autenticidad para ser auténticas y lograr ser quienes somos y saber qué es lo que podemos. Es un laburo, es un laburo que incluso nos lleva a un conflicto con quienes, con nosotras mismas en cuanto a pensar, bueno, para yo ser quien, mira, lo que hablábamos de Alberto Castillo antes. Sí. Bueno, el tipo estudió medicina a lo mejor porque le gustaba, la verdad que no andé mucho, sabía que era médico, no sabía que era ginecólogo, no andé mucho en su vida porque estudió medicina, a lo mejor le gustaba y después le gustó otra cosa, pero supongamos que no, que el tipo, bueno, siguió con un mandato familiar y de repente hay un momento en donde hay un sincerarse con quien soy, qué vengo a hacer a este mundo, vengo a ser médico o soy artista, bueno, y ese sincerarse implica un gran conflicto, no solamente, primero con nosotras mismas de pensar, bueno, largo esto para hacer esto, con nuestra familia seguramente, con la sociedad seguramente, nos pasa a las tarotistas si vamos al caso, yo por ejemplo, además de tarotista tengo un título universitario, no lo pongo a mi título universitario porque cuando trabajo de tarotista soy tarotista, pero no es algo que vos digas uy, mi hija la tarotista diciendo, ¿sí? en general, ¿no? o las astrólogas o a lo mejor pasa ahora es como yo cuando era chica que decía que quería ser astróloga o tarotista se me reía todo el mundo sin embargo hay un momento en donde hay que hay que dar ese salir a la luz claro salir a la luz en el sentido de bueno esto soy yo esto es lo que puedo hacer esto es lo que me gusta también me gustan otras cosas pero esto es lo que me gusta y obviamente puede implicar un conflicto en este caso bueno no pero en el caso de Castillo yo creo que sí por la época también claro pero siempre claro imagínate te mandaban estudiar te mandaban estudiar claro mi hijo el doctor claro o a no estudiar viste los varones estudiaban las chicas iban a ser este de costura bordar bordar cocinar o secretaria así como la más profesional o maestra o enfermera o maestra o enfermera tareas de cuidado siempre pero bueno ahí y hay mujeres ya que vamos a hablar de mujeres mujeres que han roto ese esquema ¿sí? y que han dicho bueno no yo no soy esto que me pide la sociedad y mi familia yo soy esto puedo esto esto es lo que vengo a dar y esto es lo y esto es lo que quiero hacer claro yo generalmente subo algunos memes memes que en realidad encuentro algunas obras de arte y pienso a ver qué situación los pienso al revés a los memes no pienso en la situación y busco la obra sino que veo y y busqué muchas mujeres artistas y uno piensa en en los grandes genios de la pintura y son todos hombres sin embargo hubo mujeres que han escritoras artistas científicas que han roto ese ese esquema y bueno y eso es la tarea del diablo justamente mirá vos qué mala prensa tiene el pobre diablo pobre diablo tal cual estuvo re bueno estuvo buenísimo buenísimo bueno no tengo por acá mensaje pero seguramente bueno no me han mensajeado en vivo no pero seguramente ahora están atentas escuchando viste que es así la cosa después te escriben y después llegan comentarios también que ayer me puse a mirar algunas cosas y hay comentarios de las columnas y todo que bueno sí sí viste es como que hay que repartir un poco y hay que compartir hay que compartir como cuesta pero bueno es muy fin de año también sí sí es muy fin de año ayer por ejemplo hubo muchísimo viento y casi se me cae un árbol estuve no pude escuchar nada del programa llegué a trabajar y había un árbol medio quebrado así que estuve muy estresada con eso pero bueno bueno nada Sofi dice mamita genial me la tomé muy personal la tirada es que a todos nos toca por algún lado viste todas las tiradas en algún momento te toca algo en algún momento te toca algo te hace pensar yo trato de hacerlas muy generales para que claro si hay una pregunta puntual si hay una pregunta puntual y hacemos esta misma tirada yo a lo mejor te digo otras cosas sí porque la voy a anclar a la pregunta que vos hiciste sí sí claro sin embargo bueno los significados son pero a lo mejor anclado a una pregunta por ejemplo vos me decís de un proyecto bueno en un proyecto te voy a pedir bueno vas a tener que ponerte para que ese proyecto tenga tu sello personal que es lo que pide el diablo como bueno de esta manera sí ahí el diablo te lo pone buscaría buscaría que esté anclado y que te sirva para responder tu pregunta si no no tiene sentido tan general pero bueno esto es como para una generalidad está bueno está buenísimo y muchas gracias un abrazo fuerte y acá me queda escuchar la entrevista con Noe con Noe Fuchi dale listo un abrazo gracias chau 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 teléfono 290 14 13 9 2 9 y si no hay un blog que es tarot de la psc.blogspot.com y si no la psc.tarot está en instagram anda a seguirla y le mando su mensajito privado por ahí y listo o sea ya está bien bueno ahora adiós